Ya comenzó la cosecha de café de este año en Pérez Celedón y con el paso de las semanas se irá necesitando más mano de obra. Históricamente este cantón se caracteriza por tener buenos recolectores y en este año por la prohibición de mano extranjera de nuevo ingreso, ese valor se necesita aún más. ¿Cuántos recolectores se necesitan en Pérez Celedón? En el momento pico vamos a estar ocupando cerca de las 8 mil personas y de ahí en adelante a partir de agosto, septiembre, octubre y noviembre vamos a estar ahí en un rango de 4 mil, 500, 5 mil hasta 8 mil que es el pico y posteriormente empezamos a disminuir nuevamente a 5, 6 hasta que terminamos con mano de obra prácticamente local que son cerca de 2 mil, 3 mil personas. Autoridades y miembros de la sociedad generaleña llaman a ir a los cafetales este año y evitar que se pierda una cosecha de alta importancia para nuestra zona. Esta temporada que viene, 2020, 2021, yo creo que será muy importante que los generaleños, los costarricenses en general aportemos en esa línea. Que no se entienda que con eso vamos a salir de la pobreza porque también hemos escuchado expresiones de ese tipo, don Johan, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Es que sobre esta cosecha que tenemos pues hay condiciones muy especiales en esta temporada que nos obligan a que aún más colaboremos como costarricenses. Las palabras de Dios lo dice muy claro, o sea, ganarás el pan con el sudor a tu frente. Entonces, es un esfuerzo y la oportunidad está. Y sería muy lamentable y muy triste que el café se pierda porque no hay manos que vayan a recoger ese grano de oro tanto para aportar a la sociedad como para tener los ingresos que como familia necesitamos nuestra comunidad, nuestros hogares para salir adelante y para tener los recursos básicos para una vida digna y respetuosa. Creo que hay bastante fuente de empleo en el sector cafetalero y el Icafé a través del señor Román y la directiva. Han tratado de hacer un esfuerzo grande en ese sentido, pero los ticos a veces tenemos el orgullo muy grande y no vemos que realmente el dinero está en la calle y lo que hay que hacer es trabajar para obtenerlo de una manera no fácil y como dice nuestro himno nacional, estar orgullosos de realmente el grano del café que es parte de lo que nos identifica como ticos. La ventaja de Pérez Celedón es que más o menos el 54% habían externado o que se coge, se recolecta la cosecha con mano de obra local. O sea, los generales somos buenos para recolectar café y un 54%, digamos que ahora, eso fue un dato del 15-16, digamos que ahora sea un 50%. Los generales consultados ven con buenos ojos ir a recolectar el grano de oro si es necesario. Estoy esperando a ver si empiezan para ir a coger café. Empiezo a ir, apenas empiezo porque la venta de chances está demasiado mala, no se gana uno nada. Sí, sí podría ir. ¿Por qué? ¿Cuándo? Bueno, es una forma de trabajar, es un trabajo, sea como sea, y es orgullo de nosotros la recolección de café. Claro que sí, no hay otro trabajo hay que hacerlo, hay que trabajar, no hay que, es una forma de ingresos para cualquiera, y es un trabajo fácil que cualquiera lo pueda hacer. O sea, no es un trabajo que es muy difícil ni nada, es bonito, yo iría a coger café, claro que sí. Pero, ¿cómo se pueden inscribir para ser uno de esos recolectores? En la página del ICAFE está el formulario. Hay una plataforma donde los productores que requieren mano de obra para la cosecha que se avecina puedan registrarse y decir, bueno, necesito 5, 6, o 10, o 15, o 20 recolectores. Entonces, se está alimentando esa base de datos, y si el agricultor o el cafetalero requiere de mano de obra, lo que hace es que se comunica a la oficina regional del Instituto del Café, en el caso nuestro, al 2103-8483. Y es que la producción de café en el Valle del General es alta y la mano de obra es necesaria. La estimación oficial anda por ahí de unas 204 mil fanegas, sin embargo, esa fue la primera estimación que se realizó, ya ajustada. Estamos haciendo el ajuste o la revisión de información para la segunda estimación, y estamos considerando que probablemente nos quedamos cortos con ese dato, y vamos a andar en unas 230, 235 mil fanegas. Esa es la esperanza nuestra. Según el Instituto del Café, en Pérez Celedón, pueden haber unas 3,500 fincas cafetaleras. También los recolectores pueden pedir información al 2103-8483.